¿dónde estaba usted cuando quedaban un boliche, un negocio chico un negocio chiquitito que lo perdió todo que hoy día no tiene de qué vivir ¿dónde estaba usted señora? ¿dónde estaba usted cuando su hijo y su nora se arreglaron los bigotes? habiendo gente que no gana, mire ni 50 pesos jamás habría podido tener un negocio como el que tuvo su hijo y no lo digo yo lo dijo la prensa y de todo el mundo yo no estoy levantando calumnia ¿dónde estaba usted? ¿dónde está usted señora para darse cuenta que lo que ocurrió el 18 para adelante fue un caos tal vez si no hubiese ocurrido lo que ocurrió el 18 con el famoso estallido social estallido social a lo mejor habríamos estado en mejor pie a lo mejor habríamos tenido un soporte más grande para soportar esto que estamos viviendo hoy día pero ya veníamos quebrados señora ya veníamos quebrados ¿dónde está usted? cuando quemaron a dos o tres carabineras en vivo y en directo ¿dónde estaba usted con sus derechos humanos? le voy a hacer un recordatorio yo hice un trabajo en las Naciones Unidas referente a los derechos humanos y ¿sabe cómo le puse yo a las Naciones Unidas? la mentirita jaja así le puse yo a las Naciones Unidas la mentirita jaja tanto me das tanto te doy ¿qué necesitas? yo necesito esto si yo te doy esto tú me das esto otro no creo en las Naciones Unidas yo estuve dentro y conocí mucha gente en esos años sé de qué se trata entonces cuando yo la veo a usted hablar de esta manera está preocupada porque pueden seguir abusando a mí me gustaría que usted fuera a Corea según él son logros y fracasos de su gobierno